Televisa presenta Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Entonces no hay trato, Emiliano O nos casamos o te olvidas de mi hijo Porque te juro que si no me haces tu esposa En tu vida vas a conocer este reino ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste Pero Romina no puede ser tan radical Ya habíamos dicho que casarse sin amor No es la solución Cuando hay hijos de por medio Es la única solución No estoy de acuerdo Es mejor para un niño ver a sus papás por separado Que en un matrimonio que no está funcionando ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que no va a funcionar? Porque no te amo Perdóname Es la verdad y tú lo sabes Pero las cosas se entienden Si tenemos un hijo en común Podríamos intentarlo No tiene caso, Romina Yo no me voy a casar contigo ¿Es tu última palabra? Sí Tú y el bebé tienen todo mi apoyo Pero tú y yo no nos vamos a casar Pues entonces te atienes a las consecuencias Romina, piensa en lo que estás diciendo Esto no es un juego No puedes ponerte en ese plan Ni tú tampoco Y como yo soy la que carga a este niño Las cosas se hacen a mi manera Sigo muy preocupada por mi chava, padre ¿Siguen los problemas con él? Sí, padre Le llamé al niño Emiliano Para que me echara la mano Pero pues no lo encontré ¿Y crees que siga tomando escondidas? Sí, padre Hija, vamos a tu casa Lo voy a esperar ahí Cuando salga de la escuela Y voy a hablar muy seriamente con él Vamos Muchas gracias, padre Sí, vamos Pa, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo Las cosas no están saliendo bien con Romina ¿En casa de mi mamá? Ok, ahí nos vemos Paloma ¿Qué pasa, Romina? ¿Puedes venir a mi casa ahorita? Me urge hablar contigo Está bien, voy para allá ¿Qué le urge hablar conmigo? Seguro Emiliano ya habló con ella Así que mantente firme Y por el momento No le digas nada De tu relación con Emiliano ¿Sí? Primero Deja que ella te cuente ¿Qué te pasa? ¿Lejor te sientes más? Sí ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame al doctor? ¿Qué te duele, mi amor? Me mató El alma Me duele el alma, mamá Emiliano no me quiere Me despreció No se quiere casar conmigo, mamá No suponía, mi amor ¿Cómo que lo suponías? Emiliano fue muy claro contigo Cuando estuviste en el hospital Dijo que no te ama Dijo que sin amor Él jamás se va a casar Pero vamos a tener un hijo juntos Ya, ya, lo sé, mi amor Pero no podemos hacer nada Para que Emiliano te ame Y que se case contigo No, sí podemos, mamá No, no podemos, hija No debemos, entiéndelo Ay, tú nunca lo entiendes Ay, paloma, amiga Qué bueno que estás aquí Hola, Camila Ay, palocito Qué pena haberlo sacado de la iglesia No te preocupes, Meche Para eso estamos, para ayudarnos Cuando lo necesitamos Ya lo sé Chal, este güey se nos pasmó Se está convulsionando No, ¿saben qué banda? Pélense Pélense Muchachos ¿Qué pasa, muchachos? Para acá deben estar Chal 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 ¿Qué pasa? Chal 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 ¿Qué pasa, chal 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 No se quiere casar A pesar de que estoy esperando un hijo suyo Bueno, pero se va a hacer cargo de su hijo Seguramente va a ser muy buen papá, Romina Si fuera un buen papá Se casaría conmigo Por eso tomaba una decisión, Paloma ¿Qué decisión? ¿Me juras que me guardas el secreto? Sí, Romina, pero ¿qué decisión tomaste? Voy a abortar ¿Qué? Es mi única salida, Paloma ¿Estás loca, Romina? ¿Cómo se te ocurre que abortar es tu única solución? Porque lo es Porque yo no quiero ser una madre soltera No quiero que nadie esté señalando a mi hijo Yo no podría con eso, Paloma, no podría Emiliano vino para hablar con ella Pero no, no se van a casar, él no quiere ¿Y Romina sí? Sí Pues entonces hay que obligar a Emiliano a casarse con Romina ¿Obligar? Orlando, ¿qué dices? El matrimonio no es fácil y hacerlo por obligación Lo único que va a hacer es complicar las cosas Eso es lo que corresponde, Camila Un padre debe estar cerca de su hijo para criarlo Para verlo crecer Para no convertirse en un extraño para él Mira, a mí nada me gustaría más que eso, Orlando Pero Emiliano no ama a Romina Y eso complica las cosas Pues tal vez tenga que sacrificarse Porque si él no vive al lado de su hijo Va a arrepentirse la vida entera No, 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 Romina Tu hijo tiene derecho a nacer Sola o acompañada Pero ese bebé tiene que nacer, Romina Yo quiero que nazca Pero no así, Paloma No en estas condiciones Pero sí Si dejé que Javier y Sagrado te criaran como su hija Fue porque quería que tuvieras una familia Que vivieras en un matrimonio estable Feliz Todo lo hice pensando que era lo mejor para ti ¿Para qué un bebé nazca bien? Tiene que tener a sus dos papás a su lado Eso es lo ideal Pero si no es así tampoco puedes pensar en abortar al bebé No lo hagas, Romina, por favor, no Entonces ayúdame Ayúdame a convencer a Emiliano de que se case conmigo ¿Yo? Sí Tú y él siempre han sido amigos Él te va a hacer caso si tú se lo dices No, no, Romina, no Yo no me puedo meter en eso Tú eres mi amiga Y me estás pidiendo que no aborte Así que ayúdame, Paloma Pídele a Emiliano que se case conmigo Si no voy a tener que abortar Promételo Prométeme, por favor, que vas a hablar con Emiliano Paloma Prométemelo Prométemelo Te vas a casar con Romina, quieras o no No me voy a casar, mamá Y ni tú ni nadie me va a obligar Vamos a ver si no te casas Por Dios, Diana, Emiliano ya es un adulto Él tiene que tomar la decisión Nosotros solo podemos aconsejarlo Hacerle ver los pros y los contras Pero la última palabra la tiene que tomar él Y si no se quiere casar, tenemos que respetarlo Si hubiera respetado a Romina, nada de esto estaría pasando Por Dios, Diana, estamos en el siglo XXI No me importa en qué siglo estamos viviendo Pero mi hijo tiene que cumplirle a Romina Ella será la mejor madre y la mejor esposa No me cabe la menor duda No la amo, mamá Entiéndelo No me alces la voz Y entiende razones Un nieto mío no puede ser señalado por ser hijo de madre soltera Ese niño tiene un padre que eres tú Y como tal te vas a aportar Mamá Entiende, no voy a abandonar a ese niño ¿Y si Romina cumple con su amenaza? ¿Y no lo ves nunca? Vamos, vamos, Diana No creo que lo haga Casado solo Emiliano tiene derecho de ver a su hijo Y si ella se lo impide Ya encontraremos la forma de que él esté cerca de su bebé Gracias, papá ¿Qué pasó? ¿De dónde andabas? En casa de Romina ¿Y cómo va con su embarazo? Ahí va ¿Te pasa algo, Paloma? ¿Por? ¿Te ves mal, mi amor? Lo estoy ¿Le confesaste a tu amiga que el patán del padre de su hijo y tú andaban de novios? No Y no se lo voy a decir nunca Y te pido de favor que tú tampoco lo hagas, ¿sí? Padre Juan Meche Hasta ahorita escuché el recado que me dejaron ¿Qué pasó con Chava? Tuvo una congestión alcohólica ¿Y cómo está? Mejor por ahorita Bueno, tengo miedo de qué vuelva a pasar Si no hubiera sido por el padre Juan que me acompañó a la casa Yo no hubiera sabido qué hacer Pero Chava está muy joven para beber así Sí Por desgracia la edad en que los jóvenes empiezan a beber es muy prematura Sí ¿Creen que pueden controlar el alcohol sin darse cuenta que el alcohol termina controlando su vida? Sí, padre Pero a mí no me hace caso Me ve como una vieja que no entiende a los jóvenes Por eso yo creo que el más apropiado para aconsejar a Chava es Emiliano Es joven Se identifica mucho mejor Por la edad, por los mismos intereses Me voy a ayudar, padre Últimamente he estado muy metido en mis propias broncas Pero les prometo a usted y a Mechi que voy a hacer todo lo posible para hacerme cargo de Chava Gracias, mi niño, gracias Bueno Me voy Avísenme de cualquier cosa, tengo que estar en la parque, ¿sí? Sí, sí, padre Dios lo bendiga Padre de la vida Me dijo que si Emiliano no se casa con ella Va a abortar Yo no, no, no quiero sentirme responsable de eso Pero, ¿por qué te sientes responsable si tú no eres la del problema? Sí lo soy, porque ando con Emiliano, Liliana Tal vez eso no fuera así Él aceptaría la propuesta de Romina Ay, Paloma, me caes gorda cuando quieres culparte de todo lo malo que pasa La decisión es de Romina Y la verdad, no creo que se atreva Pero si lo hace es su rollo, no el tuyo Es que también me pidió que convenciera a Emiliano de casarse con ella ¿Y lo vas a hacer? No seas tonta, Paloma, no te metas Deja que ellos arreglen sus cosas Pero es que no puedo No, pero es que nada No caigas en los chantajes de Romina Mantente al margen, por favor No es tan fácil, Liliana Aquí alguien ya salió perdiendo Y tienes que ser tú No, no Pero tampoco puedo ser tan egoísta Se trata de un ser inocente Y sí, sí, tal vez es un chantaje Pero Romina es muy impulsiva Y yo no podría vivir sabiendo que podía haber evitado que abortara Mira, solo te pido Que antes de hablar con Emiliano lo pienses bien Piensa en ti, Paloma ¿Ves cómo no lo puedes controlar? Según tú te ibas a tomar una o dos ¿Y quién sabe cuántas te tomaste que acabaste en el hospital? Te juro que no lo vuelvo a hacer Te juro que no lo vuelvo a hacer Me siento muy mal Eso dicen todos Pero la recaída es muy fuerte ¿Es en serio? Ojalá, Chava Porque la próxima vez no te encuentra ni el padre ni tu abuela Tal vez hagas algo de lo que tal vez te arrepientas toda tu vida Ya verás que no Que me va a pasar como a ti Que tu borrachera no tuvo consecuencias Es que sí las tuvo Yo creía que no, pero me acabo de enterar que sí Te juro que todos mis planes se vinieron abajo Si no hubiera sido por esa borrachera Sería un hombre libre y feliz Aquí está el café Gracias ¿Y Emiliano ya llegó? No Y no es que él esté retrasado Más bien, nosotros llegamos muy temprano Sí Puede ser que sí ¿Y cómo te fue anoche con tu galán? Bien ¿Y no te oigo muy animada? Es que... Tuvimos una diferencia ¿Y qué motivó esa diferencia? Tú ¿Yo? Parece que hay gente que no tiene un buen concepto de ti Y al menos en mi presencia No voy a permitir que nadie te ofenda Vaya Qué honor tener gente tan leal conmigo No es lealtad a ti, Orlando Sino a mí misma No puedo estar de acuerdo con alguien que habla mal del único... Del único hombre que me interesa Con permiso Para que puedas hacer tu primera comunión tienes que estudiar muy bien el catecismo Sí, padre ¿Pero de verdad lo vas a estudiar? Sí Bien, vete Cristóbal ¡Cristóbal! Natalia ¡Hola! ¿Y cómo estás? ¿Cómo van las cosas con tu marido? Creo que no vamos a poder rescatar esta relación Pues date tu tiempo Bueno, por eso tomé la decisión de venir a Real del Monte Aquí tendré tiempo de pensar, de poner mis sentimientos en orden Hola Hola ¿Te ves triste? No estoy ¿Por? Por todo lo que está pasando Paloma Ayer hablé con Romina y ella quiere que nos casemos Pero yo no lo voy a hacer Estoy seguro que la puedo convencer de que el matrimonio no es la mejor solución Para nuestro hijo Ojalá la convences Pero mientras eso se define tú y yo No podemos seguir juntos ¿Por qué no? Porque yo no quiero ser un impedimento para que tú tomes la decisión que más le convenga a tu bebé Yo no le voy a quitar a su padre Ni voy a dejar que a tu hijo le pase lo que me pasó a mí Que no tuve a mi papá conmigo Pero Paloma, no compares Tu historia y la de este bebé son distintas Parecen distintas Pero tal vez no lo sean Paloma Sé que estamos en un momento difícil Por lo de mi hijo y por lo de Romina Pero ten paciencia Este bebé no tiene por qué ser un impedimento para nosotros No insistas, por favor No podemos poner en riesgo el futuro de tu bebé Es que lo que está en riesgo es lo nuestro No el bebé Lo nuestro ya no existe Ya no existe Adiós, Emilia No, esto se acabó para siempre No, no, no Eso no lo voy a aceptar nunca Qué placer me da que estés aquí Estoy muy contento de eso Tal vez yo pueda ayudarte a encontrar la paz que tanto necesitas Gracias Oye, ¿ya te instalaste? No, solo dejé las maletas en la casa y te vine a buscar Oye, ¿tú crees que puedas ayudarme a buscar a alguien que me pueda ayudar con la limpieza en la casa? Pues yo creo que sí Claro que sí Gracias ¿Y esto qué hace aquí? ¿Por qué están tan felices? ¿Por qué estás tan segura que Paloma va a caer en tu juego? Esas son las ventajas de conocer perfectamente a tu enemigo Pues más vale que así sea, Romina A mí se me está convirtiendo en una verdadera obsesión Paloma no va a permitir que yo aborte a este niño Pero si no puedes hacerlo, te lo dijo el doctor Pones en riesgo tu vida Sí, ya lo sé Pero la ingenua de Paloma no sabe eso Ni siquiera se ha puesto a sacar cuentas ¿Y si lo hace? Ah, entonces viene el segundo golpe Ella no podría jamás dejar desprotegida a un niño ¿Dejar un niño sin su padre? Porque, Aarón, si Emiliano se queda con Paloma Te juro que yo me largo de Real del Monte Y no vuelven a ver a ese niño en su vida ¿Tú crees que eso le afecte? Por supuesto que sí Ella es huérfana Ella sabe lo que se siente ¿Quién iba a decirme que la muerte de sus papás Iba a ser mi mejor arma? Pues en cuanto mande a volar a Emiliano me voy a ser presente Me ha bateado tantas veces que Que ya no sé cómo convencerla, Romina Quizás tendrías que ser más... Rudo ¿A qué te refieres? A que si ella no hace las cosas por voluntad propia Quítale la voluntad Así la hice yo con Emiliano Tú me amas tanto como yo a ti No te des por vencida No puedo pensar en mí nada más Hay un bebé inocente que no debe pagar los consejos